Bienvenido, Paco Bré, a esta entrevista del Día del Libro. Eres escritor, artista, profesor y todo un referente de innovación en España. Y hoy es el Día del Libro, 23 de abril, y me gustaría hablar de tus libros, como por ejemplo, Creatividad e Innovación Exponencial, 100 conceptos en innovación empresarial y dos libros, por ahora, de ciencia ficción, Cogineon, con el episodio 1 de Neolux y episodio 2 de This Is, que es nuevo. Pregunta, 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 ¿cómo se escribe un libro? Bueno, pues yo creo que todos somos capaces de escribir un libro y realmente es un mundo que parece más complicado de lo que es realmente y, sobre todo, con las nuevas economías ha cambiado. Antiguamente, el modelo de negocio dominante de, digamos, de las editoriales y del mundo era muy complicado y tenías que casi ser ya un escritor, pues ya con una experiencia y una trayectoria, pues para que las editoriales te escuchasen y entonces todo se simplificaba. Pero con las nuevas economías, todo ha cambiado. Entonces, ahora mismo hay un montón de sellos de autoedición. También hay sellos que están entre la autoedición y las editoriales clásicas. Entonces, tú puedes encontrar quizás la que mejor te va y, a través de ellos, es como vas a entender cómo escribir un libro, porque es sofisticado en el fondo, pero cuando escribes dos o tres entiendes el sistema, que es lo que me ha pasado a mí. El primer libro se me hizo complicadísimo. Tuve que hablar con mucha gente. Fui a varias editoriales, de las clásicas, de las modernas. Hubo un momento que pensé, bueno, esto es imposible. No hay quien escriba un libro, ¿no? Y, afortunadamente, di con una de estas nuevas, de las nuevas economías. Entonces, el nombre se llama Caligrama, es de Penguin, porque ahora escribo con ellos. Y, entendiendo el proceso con ellos de la mano, pues al final he conseguido que casi ya ni pienso en el proceso. Solo estoy pensando en escribir libros nuevos, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que puede hacer todo el mundo. Inicialmente, para los primeros, puede ser un mundo, un poco difícil, pero a medida que te metes, y si te metes de la mano de alguien que sabe, es mucho más sencillo. Y ahora, si te parece, te explicaré un poco todo el proceso, que es lo que vamos a ver, ¿no? Sí, todas las que dijiste, las que tienes como plantillas. Sí, bueno, te diría que, digamos, hay una parte tuya, que tú quieres contar algo, y entonces puedes mirar muchos lugares donde te dicen qué es lo que tienes que hacer para escribir, ¿no? Cosas como la persistencia, el conocimiento de un área, ese tipo de cosas, pues te ayudan, ¿no? También si vas a hacer novelas, pues la creatividad, la imaginación, pero independientemente de esa parte, luego una vez que entras en el mundo editorial, pues hay una serie de pasos. Normalmente llegas a un momento donde tienes un manuscrito. Entonces, el manuscrito puede ser, en mi caso suelo escribir 50.000 palabras, es una manía que tengo. Justas. Y esto viene del doctorado, de hecho. Más o menos son unas 210 páginas, más o menos. Y entonces, una vez que tienes el manuscrito, yo en mi caso lo envío a la editorial. Entonces, dentro de la editorial hay varios, digamos, sistemas de pago, ¿eh? O sea, que hay una especie de contrato que haces con ellos porque al final llegas a un contrato como escritor, ¿no? Entonces, digamos que hay como tres niveles. Uno es, simplemente quieres que te publiquen y entonces ellos no hacen más que intentar ayudarte a publicar. Los otros dos son un poquito más avanzados porque ellos te van asesorando y recomendando, ¿vale? Entonces, yo suelo coger los que son más avanzados. Entonces, cuando envío mi manuscrito, la primera cosa que hacen ellos es hacer un análisis del libro desde todos los puntos de vista, ¿eh? Desde el punto de vista, digamos, de contenidos, de estilo, ortotipográfico e incluso comercial. Y en mi caso, porque lo solicito, me envían una especie de informe editorial. Son como 15 páginas donde un experto de Penguin del mundo, según la temática del libro, si es de empresa, pues es un experto de empresa. Si es de ciencia ficción, es de ciencia ficción. Se lee el libro y lo analiza de arriba abajo y me manda el informe. Entonces, en ese informe te dicen todas las fortalezas y debilidades en todas las áreas, ¿no? Vamos a suponer que el libro está bien, ¿no? Y el informe te dice, bueno, pues es un libro que es bueno, además tiene buena vista comercial. Entonces, vamos a meternos en el proceso. Entonces, el proceso editorial, pues ya consta de una serie de pasos, ¿no? Una vez que tú has enviado el manuscrito y te han dado el feedback, luego hay una parte donde ellos ya se meten con el diseño. Y es una cosa de ellos, ¿no? Porque tú envías un manuscrito, normalmente en Word o en algún tipo de procesador habitual, ¿no? Pero ellos lo tienen que diseñar para que encaje con todo el mundo clásico y moderno. O sea, que lo mismo lo quieres vender en Amazon, que lo quieres vender en la casa del libro, que quieres que esté a lo mejor físicamente, pues a lo mejor en un lugar como el NAC, ¿no? Por decir, nombre estímulo. Entonces, esa labor de diseño es mejor que la hagan los profesionales. Entonces, ellos hacen la labor del diseño que les lleva un tiempo. Todo esto, te voy a contar, lleva un tiempo. Entonces, al final todo se hace largo. Después, te envían una muestra. Entonces, tú recibes la muestra, que es una alegría, ¿no? Porque es una cosa que te... Que la ves bonita, ¿no? En un huerto, como la ves ya todo... ¡Guau! Estilosa. Pero la muestra, pues al final... En la muestra incluso sigues encontrando cosas que no te gustan. Ah, sí. Que eso es impresionante que dices... Entonces, al final yo hablo mucho del ping-pong. O sea, para mí un doctorado o una novela es un ping-pong. Es va y viene, va y viene, va y viene y dices esto nunca termina, ¿no? Pues una vez que lo aceptas, entra en producción y una vez que entra en producción, pues hay una serie de plazos. Por ejemplo, en el mundo digital te suelen dar como dos semanas para que estés disponible en todas las plataformas. En el mundo clásico, pues a lo mejor tarda más porque tiene que ir en un camión hasta la tienda y demás, ¿no? Y luego se pone en venta. Entonces, en ese proceso, pues mi experiencia más o menos es que desde que yo envío el manuscrito he podido estar pues desde quizás un mes hasta cuatro o cinco meses. Y uno que hice en inglés todavía más. Porque era más complicado, ¿no? O sea, que se puede hacer muy largo porque tú a lo mejor escribes en lo que te lleve unos meses, unos años. Pero luego cuando lo metes en el proceso dices, joder, esto tarda otros cuatro, cinco, seis meses, ¿no? Y te tienes que, digamos, preparar mentalmente para eso porque tú en cuanto lo terminas quieres que esté en el mercado. Y no sucede así, ¿no? Entonces, una cosa muy buena que te aportan las nuevas economías es que normalmente si te embarcas de la mano con alguien de este tipo como yo, lo tienes todo con una plataforma. Entonces, yo tengo una plataforma mía con mis contraseñas y password donde veo todos mis libros y veo todo lo que pasa con mis libros. Veo cómo se están vendiendo mes a mes, veo qué cambios se están produciendo y entonces tengo un montón de estadísticas. Claro que está muy bien. Entonces, claro, yo al final me planteo casi, en mi caso, casi eso por una parte me da un valor increíble, pero también me ata mucho a esta editorial en concreto porque es el valor que me aporta, es buenísimo. Entonces, no quiero tenerlos en distintas editoriales, ¿no? Claro, claro. Y entonces eso te produce una sensación de que te fidelizas con una editorial por ambas partes y casi te empiezas a convertir como un escritor de la editorial, ¿no? Entonces, es una cosa que a mí me produce una sensación muy positiva, ¿no? Me parece agradable, ¿no? Y luego, pues, por comentarte alguna cosa más antes de que me hagas preguntas y veamos lo que quiere saber la gente, también te diría que, para mí, ¿eh? Hay tres grandes áreas que son fundamentales en la escritura de un libro. Una tendría que ver mucho con la corrección ortotipográfica y yo creo que incluso con mucha atención al detalle se les va a escapar. Yo, para que te hagas una idea, con personas de mi familia, con mi mujer, cuando tengo un manuscrito casi final, sigo haciendo una lectura en alto porque cuando haces una lectura en alto con gente, te das cuenta de cosas que cuando lees para ti no te das cuenta. Sí, totalmente. Sí, incluso se la pasas a tu pareja para que... Revísalo tú, encuentra cosas. Pero leer en alto yo creo, ¿eh? ¿También? Es fundamental porque al leer en alto, no sé, se produce una sensación en tu mente que captura cosas que no captura de otra manera. Entonces, acompáñate de gente que sepa, con el tema ortotipográfico hasta el máximo nivel. Otra cosa es lo que llamaríamos el contenido y la tercera es el estilo. El contenido, por ejemplo, en las novelas de ciencia ficción, pues en una de ellas el revisor me dijo la primera parte no me ha gustado del todo y la segunda parte me ha gustado mucho. Entonces tuve que replantear el contenido de la primera parte porque... Y cuando profundicé un poco en el comentario, pues me di cuenta de cosas que tampoco me gustaban a mí y entonces me planteé cambios serios, ¿no? O sea, en una novela pues incluso puede haber, yo qué sé, un asesinato. Imagínate, pues a lo mejor te planteas que no hay un asesinato, pero es un cambio radical, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el contenido depende mucho de ti, de lo que esté en tu cabeza y también un poco quizá el feedback te pueda ayudar. Y otra más difícil, para mí la más difícil es el estilo. O sea, el estilo, yo soy un escritor que llevo cuatro libros en esta editorial y llevo otro fuera de esta editorial y creo que tengo un largo recorrido, ¿eh? O sea, yo creo que tengo cosas muy buenas, pero tengo un largo recorrido por hacer para ser mucho mejor escritor. El estilo me resulta realmente un arte porque tú una página la puedes escribir de mil maneras distintas. De mil maneras, una página. Entonces cuando son doscientas páginas, al final te abruma porque tú cuando vas en una página repensando cómo cambiar todo, ¿eh? Nombres, adjetivos, cómo expresas, qué tiempos verbales, por qué su... Y al final dices, es que claro, esto tiene infinitas posibilidades. Eso es verdad, eso es verdad. La parte esa de... Y depende del día que tengas. Hay veces que te apetece escribir de una manera, otra vez de otra dices, no, no puede ser esto. O porque aquí he dicho una palabra, tienes que ser consistente durante todo el libro. Y eso es a veces muy difícil. Sí, 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 sí. Por ejemplo, estás narrando una acción donde hay tres personas y un robot y tienen, pues eso, tres nombres y una definición, digamos, autómata. No puedes estar todo el rato repitiendo el nombre, ¿no? Porque al final, qué pesado con el nombre, ya me he enterado, ya me he enterado, ¿no? Y entonces tienes que ser muy creativo en la forma de explicar las cosas con distintas vías y demás. Yo en mi proceso también te diré que ahí el revisor se fija en una serie de cosas, ¿no? A la hora de mirar el libro ya por dentro, ¿no? Se fijan cosas como en la estructura, el argumento, en el contenido, en el punto de vista. Yo suelo utilizar un punto de vista omnisciente porque es como que alguien superior lo sabe casi todo y lo cuenta todo. Y luego también cuento muchas cosas con las escenas concretas de las acciones. Y luego también, como me voy al futuro, pues un recurso que he encontrado simpático para explicar cosas del futuro es que cuando el protagonista se cruza con medios tecnológicos como pantallas y demás, donde dan noticias, pues esas noticias que dan los periodistas del futuro intentan explicar cómo veo yo el futuro, ¿no? Entonces es una mezcla de cómo el narrador omnisciente está en la cabeza del protagonista y de los otros actores secundarios. También es como, digamos, los distintos inputs van contando cosas y luego la acción. O sea, todas las escenas de acción van al final forjando unos perfiles que son los que intento buscar, ¿no? Porque lo mismo me interesa hablar de sostenibilidad y humanismo en mis novelas, que de mucha acción, trepidante y cosas así. Y todo eso lo tengo que integrar, ¿no? Luego también se fija mucho en la ambientación y en mi caso la ambientación, pues parece que le gusta mucho cómo con unos pocos detalles, como unas pinceladas, dice que consigo describir muy bien un futuro posible, ¿no? Y eso le gusta, ¿no? De tu lado también artista, ¿no? De tu lado artista visual que tienes. Luego caracterización, estilo y luego qué te deja tras la lectura. Porque tú te lees un libro y te puedes quedar triste, contento, no sé, digamos, ilusionado con algo, creativo, ¿no? Entonces, ¿qué te deja, no? Y al final son tantas cosas que volvemos un poco a esa palabra, ¿no? Te abruma la cantidad de cosas que hay. Pero yo te diría que para mí, y mira que me gusta el arte digital y dedico mucho tiempo a hacer mis colás y cosas de estas. Yo creo que esta es la actividad más potente que he hecho en mi vida. La más potente. Por la cantidad de cosas que mueven mi cabeza y en mis sentidos. Es como, yendo al c-mail tecnológico, ¿no? Un procesador de autocomputing, ¿no? Cuando escribes un libro, te duele hasta la cabeza al final. Sí, sí, sí. Y además... ¿Tienes chuletas? ¿Tienes chuletas de al final? Ah, en esta página hablo de esto. Sí, sí, tengo. La consistencia que tengo que tener, estas palabras, ¿no? Me he traído, no me lo he traído. Mis libros de empresa, no tanto. Porque lo que tengo más es un índice y sigo la lógica de cómo se escribe una tesina doctoral o cómo se escribe un trabajo de fin de curso, ¿no? Pero en el caso de la ciencia ficción, me he comprado un cuaderno grande, precioso. Y tengo todo mapeado visualmente en el corto, medio, largo y muy largo plazo. Y tengo todos los personajes. Entonces, imagínate que me salen nombres y personajes, a lo mejor, 50 por libro. Entonces, en las primeras tres novelas voy a tener como 150 personas por ahí revoloten y robots, ¿no? Y luego suceden muchas cosas. Normalmente, como escribo en mis libros, que yo creo que lo puedo contar, es en este caso, ¿eh? Como estoy haciendo las tres trilogías. Van a suceder en un espacio de más o menos un año, dos años. Las nueve. Pero conectan mucho también porque también se meten en el mundo de los sueños y la imaginación y la intuición. Sobre todo los sueños se meten en el muy largo plazo y también incluso tira para atrás, ¿no? O sea, que tiene un poco de todo, ¿no? Y entonces, tengo que ir pensando muy bien todos los sucesos a lo largo de las nueve novelas porque están interrelacionadas. Y eso me obliga a bajarlo y pintarlo. No hay otra forma en mi cabeza de hacer eso. O sea, es un ejercicio tan complejo porque además hay muchos días, muchas fechas, muchos nombres, muchas cosas. Y al final tengo que mapearlo y entonces, si lo enseñaré algún día, tiraré una foto para que lo veáis porque, vamos, yo estoy tan orgulloso del mapeo como de los libros. Claro, sí, claro, porque además el papel, ¿cómo es de grande? Porque si no, es de gran minúscula. Está todo escrito muy chiquitito. Y nada, entonces, en ese mapeo también intento recordarme a mí mismo cosas que pasan en cada novela. Porque a lo mejor en la página 37 de la primera pasó no sé qué, que ya no me acuerdo, ¿no? Entonces digo, eso es relevante y tengo que hacer algún tipo de anuncio visual para que me recuerde que pasó eso ahí, ¿no? Te puedes olvidar incluso... Una estrellita ahí marcada en color amarillo. Te puedes olvidar de personajes. Por ejemplo, hay personajes relacionados con actores secundarios que te olvidas. Dices, uy, no me acordaba yo que había puesto a la prima de esta persona aquí. Entonces necesitas... Hombre, quizá alguien que tenga una potencia mental mucho más fuerte sea capaz de recordarlo todo. Y las interrelaciones, pero en mi caso necesito apuntarlo. Yo creo que todos necesitamos apuntarlo. Pero, entonces, primero escribiste sobre innovación. Sí. Y luego te lanzaste a escribir ciencia ficción. ¿Cómo fue ese paso? Desde pequeño me apasiona la ciencia ficción y me apasiona crear. Estaba pensando el otro día, un poco preparando esta conversación, que yo de pequeño cuando jugaba con mis cosas, mis juguetes, dedicaba mucho tiempo a la creación de los escenarios donde iban a jugar los juguetes. O sea, que yo tenía los Madelman y estas cosas y estaba dos horas preparando el escenario completo. Y tenía que ser creativo. O sea, que eran cosas como la luna o cosas así, ¿no? Entonces, está claro que yo tengo una inquietud muy grande por crear cosas y además que sean novedosas, nuevas, que no existan. Y, entonces, cuando empecé a escribir los libros de empresa, inicialmente conectan mucho con mi actividad profesional. Yo, durante muchos años, digamos, que he estado en el mundo de la gran empresa, luego la empresa pequeña, he estudiado mucho el management, mucho la innovación y, al final, pues, tengo unas competencias fuertes en ese lugar, ¿no? Y, pues, pensé, esto lo tengo que bajar a algún tipo de libro, ¿no? Como tengo esta vertiente artística, pues, lo que pensé en el primer libro es, voy a contar 100 conceptos de innovación empresarial y cada concepto de escribirlo con 100 palabras y con una imagen que represente visualmente el texto escrito. Era un reto para mí. O sea, yo me pongo retos todo el rato, ¿no? Y, entonces, estos los empecé a publicar en los periódicos. Empecé en el mundo y luego continué en la razón. Y, entonces, cuando tenía como 60, 70, yo ya sabía que había un libro detrás. Porque, bueno, tengo 100 conceptos con una imagen artística mía y lo único que tengo que hacer es poner la otra parte. La otra parte fue un resumen de todo el management y un resumen de todo el mundo de la innovación empresarial. Cuando terminé ese libro, que me supuso un esfuerzo grande, porque realmente... ¿Era el primero? ¿Fue el primero? Bueno, fue el primero junto con otro que escribí que se llama Economía de Acceso, que lo hice con Editatum y tienen otro modelo de negocio distinto dentro de las editoriales y era un libro más pequeño este segundo. Este de la Economía de Acceso eran como 140 páginas más o menos, te diría como 20, 25 mil palabras. O sea, casi la mitad. Y este libro me lo pidieron y yo dije que sí. Y me dijeron, oye, creemos que eres la persona adecuada para escribir sobre Economía de Acceso. ¿Puedes hacer este libro? Y fue en un encargo y lo hice. Entonces, se me juntó con el otro. Entonces, había un momento que estaba con dos libros en paralelo. Entonces, cuando terminé estos dos libros, pues me quedé sumamente satisfecho conmigo mismo de la experiencia. Y dije, esto no puede parar aquí. Y entonces ya empecé a pensar en el siguiente. Y el siguiente dije, bueno, he hablado del pasado, del mundo de las empresas y del presente. Te voy a hablar del futuro. Entonces, el siguiente, que es creatividad e innovación exponencial. Mira todas las tecnologías exponenciales. Coge 25. Las cuenta con una descripción y una imagen. De nuevo, artística, coladas hechas por mí. Y luego, lo que me meto de lleno es en el mundo de la creatividad empresarial y la innovación empresarial. Pero siempre con un punto de vista exponencial. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la computación en la nube, todas estas cosas mezcladas con nuestra maravillosa mente, pues van a provocar un montón de cosas que ni nos podemos imaginar. Y me metí por ahí. Y una vez que terminé estos dos, pues pensé, quizá el siguiente será de liderazgo. Entonces, tengo algo en la cabeza con una posibilidad de uno de liderazgo. Tengo otro en la cabeza que estoy empezando con alguna persona sobre temas de creatividad y cosas como el efecto Medici y cosas así. Pero yo sabía que tenía que hacer ciencia ficción. Entonces, esto de la ciencia ficción me ha costado. Porque empecé como hace cuatro o cinco años en verano, porque esto los escribo en verano, en agosto sobre todo. Empecé a hacer algunos borradores. Yo creo que si veo un borrador de los primeros me caigo de espaldas porque debía ser bastante malo. Y poco a poco, pues en el segundo o tercer verano, ya empecé a madurar una idea más fuerte de lo que quería contar en ciencia ficción. Y hubo un momento que mi mente se fue de lleno a eso. Y cuando se fue de lleno ya no hay vuelta atrás. O sea, para mí Collineon es el inicio de muchas cosas, ¿no? Y lo que intento es no irme mucho en el futuro y además contar un futuro que sea relativamente plausible. O sea, que muchos hablan de que Blade Runner, por ejemplo, o estas películas cuando llega la fecha, la que se supone que sucede. Y luego dicen, no, oye, pues no estaban bien calculados los tiempos porque los coches todavía no vuelan o lo que sea. Entonces yo estoy intentando escribir una novela, digamos, que podría ser, tiene que ver mucho con la adopción de tecnologías, con las relaciones entre robots y humanos, pero sigue habiendo bandas, sigue habiendo terrorismo, sigue habiendo un montón de cosas. Y entonces lo que sí que intento hacer es contar todo aquello que es mucho más, digamos, imaginativo, casi casi imposible dentro del mundo de los sueños. Porque los sueños son como una puerta ilimitada, ¿no? Entonces, cuando el protagonista y demás se sumerge en el mundo de los sueños, pues ahí pasan cosas ya más extraordinarias, ¿no? Entonces es un juego. Entonces me cuesta y es muy divertido porque tengo que ir contando ciertas partes que son en el mundo real, ciertas partes que son en el mundo de los sueños, están conectadas entre sí. Y ahora estoy abriendo también mundos virtuales. Y entonces están todas estas tres grandes zonas, real, virtual, sueños, interconectadas y, bueno, pues al final también es un thriller, son novelas que son thrillers de ciencia ficción, cyberpunk. Y entonces hay pistas que dejo y hay misterios y secretos por descubrir y entonces yo creo que capto bastante bien el interés en ese sentido, ¿no? La gente dirá, pero ¿a dónde me lleva? Bueno, hay nueve libros, ¿eh? Hasta todo el croquis, etcétera. Y, bueno, pues lo que me falta es empujar esto mucho desde el punto de vista de que más gente sepa que estoy haciendo estas cosas, ¿no? Porque, claro, hay tanto, tanto que diferenciarte, pues también es un arte, ¿no? O sea, yo te he contado un montón de cosas del proceso, de lo que miran las personas que revisan los manuscritos y demás, pero hay una parte adicional que es que si, por ejemplo, es muy famoso, tienes muchísimos seguidores, pues automáticamente tienes una puerta ya muy abierta, ¿no? Yo tengo pocos seguidores muy fieles. O sea, soy como un microinfluencer, me han denominado alguna vez o incluso más pequeño que eso, ¿no? O nanoinfluencer. Que es que tengo pocos seguidores, pero de muchísima calidad porque mi voz tiene, digamos, bastante reconocimiento en el mundo de la innovación. O sea, que si digo cosas, están bien, digamos, analizadas por mí, ¿no? No digo cualquier cosa. Y en ese sentido, pues mi voz en el mundo empresarial, para el mundo de la innovación y este tipo de cosas, pues tiene ascendencia, eso lo debemos decir, ¿no? Pero, claro, no soy de estos que tienen millones de seguidores, ¿no? Que automáticamente pones un libro y ya está, ¿no? Entonces, tengo que trabajar esa parte también. Lo digo así abiertamente, ¿eh? Es una cosa que hay que hacer porque lo que te hace ilusión es que más gente pueda conocer que estás haciendo esto. Sí, que les ayudes. Comparte y leerte, ¿no? Sí, y que les ayudes también. Sí, sí. Claro, ¿qué consejos darías a una persona que quiere escribir un libro o que está en el proceso de escribir un libro y está atascada? Como dijiste en el primer libro que escribiste, que fue muy difícil y luego ya va más rodado. ¿Cómo manejar todas estas emociones, todos tus pensamientos que pasan por la mente? Bueno, yo creo que hay claras habilidades blandas que necesitas. Necesitas persistencia, es una típica, ¿no? Necesitas también decisión. Pero es muy importante en el acompañamiento de otras personas que te ayuden y te orienten, que des con algunas que te den buenos consejos, ¿no? Y en ese sentido, a mí hay varias personas que se han acercado y me han dicho, oye, has escrito un libro o varios libros y yo estoy haciendo uno y ¿qué me recomiendas? Y automáticamente les digo, mira, yo al principio estaba un poco perdido y hablé con mucha gente, pero di con dos o tres y les pongo en contacto directamente con estas personas o estas organizaciones, porque creo que debemos concentrarnos más en el proceso creativo de la escritura en sí, ¿no? Y menos en brujulear si lo hago o no lo hago o es imposible que yo pueda escribir nunca, porque no, no, no. Todo el mundo tiene la capacidad de escribir y cosas interesantes, ¿no? Y entonces se trata de aprender. Y yo creo que es un viaje largo, de largo recorrido, porque yo estoy todavía aprendiendo muchísimo, ¿eh? Cada día aprendo mucho, pero cada día me convenzo más de que una actividad, vamos, que te llena plenamente y encima es saludable. Sí. Y ahora una pregunta que me viene a la cabeza. Ahora que estás pensando en los nuevos libros y sacaste este primero en Navidad, y ahora acabas de sacar otro, ¿cuánto tiempo tardas en escribir un libro? Bueno, yo uno de esos, como el que tienes en la mano, seguramente en agosto me lo puedo escribir. O sea, un mes. O sea, que si yo me dedicase solo a escribir, pues a lo mejor podría hacer doce al año, pero tampoco es real, porque no serían buenos. Muchas veces un libro lo escribes muy rápido, en un mes, dos meses, tres meses, y luego lo miras desde la distancia, pasado un trimestre, y dices, ¡puf! Esto merece una revisión importante, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que tienes que hacer, tienes que hacer cosas que te apasionen, que te gusten, que les dediques tiempo, cariño. Si son cosas que además dominas, pues estupendo, pero puedes meterte en cosas nuevas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, los libros de empresariales, yo creo que tenía una parte profesional que me ayudaba mucho, pero los de ciencia ficción simplemente es mi interés por la ciencia ficción, ¿no? Entonces, he visto muchos libros de ciencia ficción, he leído libros, he visto cómo otros lo explican, y sobre todo, en las partes que te dije, de contenido, estilo y ortotipográfico, asesórate con gente muy experta, porque aquí todos tenemos un nivel mayor o menor. O sea, yo seguramente en el colegio no era de los que mejor escribía, y soy consciente, entonces como soy consciente, pues me tengo que acompañar y dejarme, digamos, asesorar o recomendar por gente que es muy buena en ese sentido, ¿no? Yo lo que tengo, y lo sé, es muchísima imaginación y creatividad, y mucha persistencia, porque me gusta lo que hago, ¿no? O sea, que si todo va bien, pues seguiré escribiendo libros, porque es una actividad fantástica. Yo me acuerdo que en una de las primeras entrevistas en papel, bueno, digital, en el blog, que te dice para Collabweb, hablaste del efecto Medici, y es, al final es lo que está pasando con tus libros, con tus clases, tus obras de arte y tus artículos de prensa, ¿no? Estás combinando. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, el libro de Creatividad e Innovación Exponencial, que es de empresa, tuve que mirarme muchísimos informes de organizaciones como McKinsey, Boston Consulting Group, el Foro Económico Mundial y muchísimas más, Garner, etc. Ellos miraban, pues, normalmente a cinco años, diez años en el futuro. Si miras en otros sitios, como por ejemplo Future Timeline, que es un sitio donde gente piensa y vuelca posibilidades a futuro, pero en el muy largo plazo incluso, ¿no? A mil años, diez mil años, ¿no? También ves cosas curiosas, ¿no? Entonces, yo soy muy curioso por naturaleza, y miro lo mismo un estudio de Garner que Future Timeline. Todo eso me va configurando una serie de ideas en la cabeza que cuando los estoy escribiendo de ciencia ficción me salen, pero como chorros, ¿no? Porque estoy pensando, bueno, en el año 2067, por ejemplo, bueno, no voy a hacer un spoiler, pero... Por ejemplo, en el libro número tres. Hay cosas que pueden pasar en el mundo animal, ¿no? Y vegetal. Entonces, pues, según las previsiones, tú también puedes adelantarte y poner algunas cosas, ¿no? Y, bueno, pues, también digamos que funciona al revés. Lo que escribo en la ciencia ficción también me puede provocar ciertas sensaciones, por ejemplo, en mis clases de creatividad. Cuando estoy explicando creatividad hay muchas técnicas, ¿no? Y entonces, la escritura, el escribir libros, provoca ciertas cosas que cuando las comparo con las teorías de la creatividad encajan totalmente, ¿no? Y confirman lo que dicen personas como Teresa Mavile, ¿no? Que dicen que ella tiene un modelo de los tres componentes de la creatividad. Y uno de los componentes muy importantes es la motivación intrínseca. Y lo que dice ella es que tus pasiones pueden motivarte más incluso que el dinero. O sea, que a mí me pueden decir que doy mil euros por hacer esto o hace esto que es de ciencia ficción y a lo mejor me motiva más porque es de ciencia ficción, no porque me dan mil euros, ¿no? Y entonces, claro, cuando estoy dando mis clases, pues, tengo muchas sensaciones que van en doble sentido, ¿no? Del mundo de la empresa a la ciencia ficción y de la ciencia ficción al mundo de la empresa. Y eso es efecto Medici total. Entonces, estoy buscando innovaciones en las intersecciones, ¿no? Es lo que hacía Lorenzo Di Medici en el Renacimiento, mezclando personas tan maravillosas como Leonardo da Vinci, Michelangelo y todas estas personas increíbles, ¿no? Aquí hay un par de preguntas en Instagram. Han salido. Una es, bueno, yo creo que lo has dicho ya, el tipo de investigación que realizas antes de empezar a escribir y cuánto tiempo se emplea en esta investigación antes de empezar a escribir el libro. Es que depende mucho si... Y hablo un poco también de la polimatía, ¿eh? El polímata es una persona que sabe de muchas cosas con mucha profundidad. Entonces, tenemos cantidad de áreas del conocimiento y profundidad. Entonces, un especialista es la persona que sabe de pocas áreas, pero con mucha profundidad. Entonces, si tú vas a escribir un libro, digamos, técnico o de empresa, en una de tus áreas en las que eres especialista y eres muy bueno, en teoría te cuesta muchísimo menos, porque es que tienes un conocimiento acumulado y además sabes dónde están las fuentes y sabes, digamos, cómo se estructura todo, cuál es el hilo conductor, la lógica, la secuencia. Puedes hacerlo temporal, lo puedes hacer por escuelas de pensamiento, o puestas. Y claro, eso al final te produce que el escribir ese libro sea sencillo. Pero, por ejemplo, hace poco me metieron en un proyecto en el que no me había metido nunca, ¿no? Plenamente, que es la movilidad sostenible. Entonces, en ese proyecto, que si pensamos en gente que esté viviendo en Holanda, ¿no? En Ámsterdam estarán acostumbrados a coger la bicicleta todo el día y en entender cuáles son los impactos de una movilidad sostenible en todas las áreas grandes, como política, económica, sociológica, legal, etcétera. Para una persona como mí no era tan lógico, ¿no? Entonces, eso me llevó a que tuve que, digamos, hacerme un mini experto, pues, entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, donde entregamos un estudio. Y ahora, entre enero y verano, pues, estoy incluso ya preparando con la universidad, estoy preparando un curso especialista en ese área. Entonces, ¿podría haber escrito sobre eso un libro en septiembre? Muy difícil. Digo, un libro bien armado, ¿eh? Desde el punto de vista de la empresa. ¿Lo podría escribir después de verano? Muy probable, porque he tenido que leer tantos informes, tantos estudios, he hablado con tanta gente que ya empiezo a entender muy bien cómo se conectan todas las piezas, ¿no? Y cómo he escrito libros previos, pues, me ayuda. Entonces, si vas a hacer un libro tipo técnico-empresa, pues, si vas a las áreas que dominas, mejor. Eso no quita que no vayas a explorar otra, ¿eh? Que también es interesante. Y si vas a hacer uno de ciencia ficción o de una tipo novela y demás, sobre todo que te ilusione hacerlo, ¿no? Que quieras contar algo que tengas dentro, que tiene que salir y que eso te lleve a que pongas horas y horas y alcancen lo que llaman el estado del flujo, ¿no? Que es que estás tan a gusto con la tarea que no te das cuenta de nada más, ¿no? A mí muchas veces, cuando hago arte o escribo libros, a veces mi familia me dice, oye, descansa ahí un poco y ven a tomarte un té o lo que sea, porque estás tan absorto, tan metido, ¿no? Y les digo, no, es que estoy en el estado de flujo ahora mismo. Y la sensación es muy buena, pero tienes que tener cuidado también y tienes que tomarte tiempos porque te puedes tirar dos días sin parar, ¿eh? Eso es increíble. Sí, y también que si no estás en el estado de flujo también está bien, ¿no? Que se puede escribir un libro no todos los días estando en el estado de flujo, ¿no? Luego, si quieres mezclar, porque si tú haces un libro especialista, eres muy bueno en marketing digital. Y haces un libro sobre marketing digital, estupendo, pero hay muchos de marketing digital. Entonces, te tienes que intentar diferenciar. Entonces, una de las cosas que he descubierto desde hace mucho tiempo es que en los equipos que publican investigaciones que van a los journals, que son revisados por pares, que son lo que hacemos en las escuelas de negocio, lo que dicen es que cuando hay un equipo que está publicando y meten a una persona totalmente alejada de ese área del conocimiento, no tiene nada que ver, ese paper tiene más posibilidades de tener muchas citaciones o de tener mucho nivel. Porque metes un elemento creativo, es creatividad, ¿no? Y entonces, si tú tienes un área de conocimiento muy fuerte, intenta conectarlo con algo distinto. A lo mejor puede ser una pasión tuya o una pasión de alguien que conoces, intenta ver qué pasa en la mezcla de las dos cosas. Y eso te lleva seguro a algo interesante. Sí, es lo que has hecho tú también con tus obras de arte, los collage, ¿no? Mezclar esa comunicación sobre negocios e innovación con una parte visual, creativa. Sí, sí, claro. El primer libro sorprendió y gente del mundo de la empresa que veía el libro decían es muy original. Además, casi se hace agradable la lectura viendo al mismo tiempo una pieza de arte digital, ¿no? Que también, bueno, yo tengo, digamos, muchas piezas de arte de este tipo y las hago muy deprisa también, ¿no? Pero, bueno, tampoco hay que hacer eso. Pero sí, sobre todo, conectar con cosas que no son habituales y buscar esa innovación en la intersección con el efecto Medici. Entonces, si te encanta la gastronomía y conoces a alguien que hace submarinismo, pues no sé si en la mezcla puede haber algo interesante, pero quizás. Entonces, a lo mejor él te habla de unas algas que tú nunca habías pensado y no sé qué, ¿no? Entonces, busca innovaciones en las intersecciones. Sí. Y como última pregunta, el proceso de vender y promocionar el libro, ¿cómo se promociona un libro? Bueno, yo creo que aquí yo tengo, digamos, una especie de sesgo o situación diferente entiendo yo que a muchas personas porque yo tengo una serie de actividades que son principales, mías, son a las que dedico casi todo mi tiempo, ¿no? Que es, pues, en la universidad donde trabajo como profesor y director de programas de innovación y ese es, mi foco principal está en eso. Entonces, por ejemplo, escribo los libros de ciencia ficción en agosto, pero luego salen y los tengo que comunicar de alguna manera, ¿no? Entonces, intento encontrar ventanas temporales o espacios donde puedo hacer eso, sé que se, y hay personas que a diferencia de mí se van a dedicar profesionalmente a ser escritoras, ¿no? Y escritoras. Entonces, en el caso de estas personas tienen que tomarse esa parte muchísimo más a fondo que yo, ¿no? Tienen que salir todos los días a comunicar, vender, explicar las maravillas y bondades de sus libros, ¿no? A mí me, en parte me gustaría, pero mi situación es que soy una persona muy polímata, entonces tengo varias cosas en paralelo y las intento mantener, ¿no? Eso sí te diría que si no pudiese dedicar un poquito de tiempo a mi arte digital o a escribir estos libros de cinta ficción, perdería algo importante de mí, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que le doy mucho valor personalmente, ¿no? Volvemos a Teresa Mavile. Y entonces, en esa parte de, digamos, esa comunicación y marketing, pues también lo que pueden hacer las personas que se inicien es hablar con agencias especializadas, ¿no? Entonces, yo en algunos de mis libros, pues he tenido conversaciones e incluso, pues a lo mejor he planteado algún presupuesto de acciones, ¿no? Entonces, es valorar el coste porque puede ser un coste o inversión según cómo lo veas, ¿no? Si gastas un dinero y no vendes ni un libro, pues es un coste importante, ¿no? Pero si inviertes un dinero y eso provoca que tenga mucha visibilidad y gusta mucho y luego vendes muchísimo, pues es una buena acción, ¿no? Desde el punto de vista del retorno a la inversión de tu dinero. Entonces, estas personas, agencias, te lo van a mirar desde muchos puntos de vista, ¿no? El mundo digital, por supuesto, lo tienes que entender porque ahora todo el mundo pues lo consume casi todo por el mundo digital, pero eso no quita que también entiendas el mundo clásico, las presentaciones en librerías clásicas, las conferencias, ese tipo de cosas, ¿no? El apuntarte a ciertos concursos, quizás, que ya os digo, yo de momento no hago tanto de eso, o sea, que es una cosa que no puedo porque quizás tengo esa falta de tiempo, ¿no? Pero desde luego hay que pensarlo y hacerlo. ¿Y ayuda como profesor de universidad que estás en contacto con alumnos que serían tu target market, ¿no? Tus clientes, ¿ayuda a vender tus libros o no? Yo intento no mezclar y hablo solo ahora de los libros de empresa. Yo digamos que soy un profesor director y también soy artista y escritor, o sea, soy varias cosas. Entonces, cuando doy una clase de creatividad, pues sí que tengo que mencionar que soy escritor y que tengo libros, pero, o sea, no intento mezclar las cosas, yo estoy ahí para dar, por ejemplo, una hora de creatividad y doy una hora de creatividad, ¿no? Y es posible que luego una persona después me diga, oye, ¿y ese libro que escribiste? ¿Dónde se puede conseguir lo que sea? Entonces, te lo piden informas, Pero hay muchas maneras de plantear esto, ¿eh? Yo lo que intento es no mezclar mucho y hacer bien lo que me toca en cada lugar, Claro, que está muy categorizado, ¿no? Sí, porque al final, en cualquier caso, si yo, por ejemplo, doy una conferencia de innovación, normalmente cuando me presentan, incluso ya me presentan como polipacético, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ya está, ya va por delante, ¿no? Y entonces luego, pues, tampoco ni insisto con el arte digital ni con los libros, simplemente son partes de mí, ¿no? Sí, sí, porque el arte también, ¿no? Es decir, cuando haces exposiciones de arte como artista, no solo que los pones en los artículos y en el libro, sino que extra, ¿no? Tienes tu caja de artista con sus exposiciones. Sí, sí, desde el 2015 llevo como casi, bueno, más de 10, alguna internacional y ahora se abre un mundo increíble que es el de los NFTs ¿Qué es eso? Y los tokens o el cripto arte. Ah, bueno, vale, sí. El cripto arte, entonces, esto quiere decir que ciertos artistas que tienen un tipo de obra que se puede digitalizar de forma muy sencilla, por ejemplo, la mía, la mía es fotografía digital, entonces, tú le puedes poner a cualquier obra, pero también música, música o vídeo o juegos, todas estas son muy susceptibles de ir al mundo del cripto arte. Entonces, si yo una obra mía la imprimo en aluminio divón y voy a una galería clásica y la exhibo, pues la persona que la está viendo la puede tocar y puede decir ¿cuánto cuesta esto? X, imagínate, 300, entonces te puede decir ah, pues sí, la quiero comprar, me la reservas y en algún momento se la harás llegar a su domicilio, ¿no? Pero viene un mundo nuevo muy distinto que es que con el cripto arte y los NFTs tú puedes decir oye, yo quiero comprar el certificado con blockchain de esa obra y que sea solo para mí. Y entonces, tú le vendes esa obra y queda certificado con la cadena de bloques blockchain que esa obra es de esa persona. A lo mejor la imprime, a lo mejor no la imprime, pero esa persona lo único que quiere es la posesión, ¿no? Entonces esto ha arrancado muy fuerte porque ya la lo permite y es un mundo increíble. Entonces es un mundo donde yo estoy mirando ahora con mucho interés porque mi obra es sustentable 100% de ir a cripto arte, entonces estoy hablando con algunas personas del tema para ver cómo nos movemos. Pues muchas gracias Paco por esta entrevista tan interesante. En el día del libro hablando de cómo se hace un libro, una entrevista totalmente diferente y no hablando de tus libros per se sino de cómo escribir. Un placer, espero que pueda servir un poquito alguien y con eso ya es suficiente y conseguir inspirar incluso más allá para que alguien se anime y se tire a escribir que lo haga de verdad porque todos podemos escribir y tiene beneficios para la salud hacia uno mismo pero luego además hacia otros puedes inspirar a los demás. Esa transmisión del conocimiento de una manera muy bonita de dar valor y de ayudar a las personas a través de los libros. Eso es. Muy bien, pues nada, un abrazo muy fuerte, un placer. Que me he hecho vuestros.